¡Largaron el premio Cheerful! Asume el comando por el lado exterior de la pista L9, Queen Jalea, viene ganando terreno por dentro el 1, Target 1, cerca lo hace el 4, Pitagua y por el lado exterior el 8, Borboletini ha descontado los primeros metros de la prueba, el 1, Target 1, pescuezo sobre el 4, Pitagua, tercera ubicación para el 8, Borboletini, cerca viene corriendo por el centro de la pista el 12, negrita de Tío Pugio y por el lado interior el 9, Queen Jalea, van a enfrentar los 1.200 en 24 segundos, 76 centésimos, dejaron atrás el opuesto en la delantera el 1, Target 1, favorita de la prueba, cuerpo y medio, ventaja sobre el 4, Pitagua, viene ganando terreno la debutante número 12, negrita de Tío Pugio, en cuarta posición, corre por el lado exterior el 9, Queen Jalea, por el lado interior de la pista se acerca el lote vanguardia, el 8, Borboletini al 7, Doña Godiva, están enfrentando ya la señal de marcatoria de los 800 metros, 48, 13 la mitad de la prueba, siempre enseñando el camino, la encaretada número 1, Target 1, la postranca chilena, dos cuerpos y medio, sobre el 12, negrita de Tío Pugio, recta final, 600 metros para el disco, en la punta del 1, Target 1, mantiene tres cuerpos y medio de ventaja, sobre el 9, Queen Jalea, que va en su búsqueda, abierta, avanza el 7, Doña Godiva, por el lado interior, quedó el 12, negrita de Tío Pugio, dejan atrás los últimos 350 metros, se va afianzando la delantera, el 1, Target 1, varios cuerpos de ventaja, sobre el 9, Queen Jalea, viene descontando terreno, va a pasar al segundo lugar, el 11, Walnut Green, últimos 200 metros, el 1, Target 1, con amplia ventaja, sobre el 11, Walnut Green, el 9, Queen Jalea, 50 metros para el disco, se impone el número 1, Target 1, varios cuerpos de ventaja, y cruzaron el disco. Gracias por ver el video.